Cientos de jóvenes estudiantes de instituciones educativas del nivel medio superior y superior participaron en el foro Arbolado Urbano, el cual tiene como objetivo la protección y preservación del arbolado en las zonas urbanas del estado de Guanajuato. Jorge Enrique Velázquez, con el tema Objetivos del Desarrollo Sustentable y Andrés Espinoza, Arbolado Urbano, fueron los ponentes en el foro realizado la mañana del viernes en la sede del Poder Legislativo Estatal. El primero de los ponentes abordó el tema de la importancia del desarrollo sustentable y las acciones que se deberán de poner en marcha para lograr una mejor protección y conservación del medio ambiente. Explicó que hay muchos hábitos que la gente debe de cambiar, especialmente en materia de alimentos y bebidas, debido al daño que causa al medio ambiente la producción de carne y el consumo cada vez mayor de bebidas saborizantes, así como la tendencia a usar ropa o indumentaria de manera temporal y pasajera. A las jóvenes les llamó a tener en cuenta que contar con un medio ambiente más sano y adecuado para todos depende de las acciones que se hagan en los años presentes, donde por cada día que transcurre, en este país se pierden 150 hectáreas de bosques y zonas selváticas. Mientras que Andrés Espinosa abordó el tema arbolado urbano, la importancia de su conservación y que la gente, especialmente los jóvenes, se involucren en este tema para que las ciudades dejen de tener grandes extensiones de concreto, las cuales impiden la adecuada filtración de agua al subsuelo y dañan el medio ambiente. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma.